La población ha tenido situaciones de estrés, de depresión, y ha aumentado la violencia por el tiempo mayor junto. Y los feminicidios han aumentado también. En este caso hay que estudiarlo. Este caso de este hombre que dice que está arrepentido, pero que cuando expresa que no le quedó más remedio que matarla, pues entonces está demostrando que no está arrepentido nada, ¿no? Y de este caso que fue Máximo Peralta, investigó hasta las últimas consecuencias. Esa situación es muy lamentable, pues, en este caso. Ojalá que no se repita. Ya él está arrepentido en una situación de violencia, muerto que se le deben a la justicia. ¿Por qué yo digo que son muertos del sistema judicial dominicano? Porque esa denuncia que esa mujer puso, esas repetidas situaciones de violencia a las que no se le da seguimiento, que no se produce una sanción, el que acosa, el que abusa de una mujer, lo va a seguir haciendo. Entonces, si no hay algún tipo de sanción y esa sanción se produce ante los tribunales con alguna sentencia condenatoria, entonces eso traería como consecuencia que una persona privada de su libertad tuviera ante un hecho repetitivo de violencia, y por eso nosotros decimos, entonces la ley 2497 no ha servido para nada. La fiscalía de violencia intrafamiliar, puesta en la policía, en el sistema judicial, no ha servido más que para centro de chisme y para recibir denuncias y acumular papeles. Porque está demostrado que cada vez que hay una situación de violencia intrafamiliar es una situación de reincidencia, de violencia, de agresión en contra de la mujer. Que se resolvería con una simple actuación del poder judicial, que ante una denuncia y un sometimiento se produjera una situación de seguimiento, una sentencia condenatoria, y que una orden de alejamiento estuviera acompañada de un sistema de grillete, que un personal especializado distribuido en toda la geografía nacional, cuando una persona violentara el perímetro, inmediatamente esa persona fuese apresada, puesta a la disposición de la justicia, y ante situaciones como esta, producir condenas ejemplares. Para eso nosotros necesitamos un nuevo código. Está ahí guardado 14 años o 15 por el problema del aborto y las tres causales que el conflicto de hipocresía que esta sociedad aporta. Le voy a poner un ejemplo. Una niña de nueve años embarazada producto de una violación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Violada. Por su padrastro. De nueve años embarazada. Un peligro inminente para su salud y una aberración. Debiera estar muerto el que lo hizo. ¿Cómo resolvemos ese tema? Lo vamos a resolver con el debate ético-moral, con el debate religioso. Divino humano. Hay una situación que es imposible, que representa un peligro total para la subsistencia de esa niña de nueve años. Violada. ¿Qué va a hacer? Vamos a dejar el producto de esa aberración a un ser inocente que no, que es una niña que está comenzando a vivir. Son cuestiones que hay que resolverlas. Si se tuviese el código penal, si esa hipocresía se acabara, entre sociedad y iglesia no pasaría y se produciría un nuevo código que sanciona el feminicidio con 60 o 50 años. No recuerdo bien. Como pena máxima. Así que lo lleva a 50. Porque es el cúmulo de penas que ahora recordé, que se lleva hasta 60. La pena de muerte sería lo correcto. Un monstruo que es capaz de violar a una niña de nueve años debiera estar muerto. Para mí. Muerto no puede estar vivo. Un monstruo así. Pero en ese debate, tuviésemos los 60 años del cúmulo de penas, tuviésemos los 40 años de reclusión, que debieran ser 50 para mí. Y en los casos de estas violaciones a niños, cadena perpetua. Pero esta sociedad no lo tolera. Pero toleramos la corrupción. Buenas noches. Ay, cuánta hipocresía. Dígame usted. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. El Señor me lo bendiga grandemente. Amén, Ramona Núñez. Yo le estoy llamando para preguntarle la suya salud del Padre Moncho. Lo tenemos en oración. ¿Cómo sigue, Padre Moncho? Está estable dentro de su gravedad. Qué bueno. Bendito sea Dios. El Señor tiene que darnos otra oportunidad. Porque el Padre, ya usted sabe, sea un héroe de nuestra vida. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Gracias, mi amor. Vamos a seguir orando. Besos, Ramona Núñez, para ti. Que Dios te me bendiga. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches, mi querido licenciado. ¿Cómo le ha ido? Un placer. ¿Cómo le ha ido? Un placer. Licenciado, yo me hago una pregunta. ¿Qué irá a ser una niña embarazada porque ya está parida? ¿Qué será de esa niña? Ajá. Porque, mire, si yo fuera la madre, hubiese sido la madre de esa niña. Yo no saco ese, yo le saco 300 y a parte de quien sea, quien se opone, porque esa niña, esa niña la mataron y la dejaron viva. ¿Y usted sabe por qué ese señor no está preso? Porque no se han encargado de eso, porque no hay autoridad. La violencia de género es lo que usted dice, aquí no sirve para nada. Eso no funciona, eso es un funcional. Oye, mi vida, queremos mantener una hipocresía ante la sociedad. Esa es una aberración, permitirte un padrastro. Pero no cualquier aberración. Una aberración, la más buena aberración que yo he puesto a ver en mi vida. Ajá. No, 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 no. Es una aberración. Espera, que aprueben esa ley ya, que la aprueben. El que no quiere a muchachos, no es obligado a tener muchachos. Yo soy embarazada y yo no lo quiero tener. Yo lo hago y no tengo que pedir el permiso a nadie. Sí es. No, pero venga acá, licenciado. Seguro loco. Pero tú sabes qué pasa, que si yo lo digo, me condenan dentro de mi propia iglesia porque me convierte en un heredio. Porque yo digo lo que pienso y no se puede permitir eso. Sí, sí, condénenme ustedes, no hay problema. A ti, mi amor, está muy buenito, mi amor. Yo digo lo que pienso. Pese a quien le pese y duele a quien le duela. No importa. Es más, yo te pregunto a ti que me está viendo. Si tu padrastro viola a tu niña de nueve años y la embaraza, ¿qué tú harías? ¿De qué yo haría? O por lo menos, licenciado, yo no sé ni con lo que me coja. A ver, porque mire, yo no tengo tierra. Ella es que puede largar, ¿verdad? No es lo mismo que la carne de otro, que ahí, la práctica. Me busca un grupo de tigres que me lo agarren y lo voy cortando pedacitos a pedacitos. Oiga, yo no sé ni con lo que hago. Si tú eres madre y eres mujer, yo te pregunto a ti, acabada de estar embarazada, ¿tú le practicas el aborto a esa niñita de nueve años, sí o no? Claro que sí. Sí, yo sí. Yo sí. De nueve años, sí. Veinte veces lo hago. Ahí está. ¿Qué usted haría? Gracias, mi amor. Ahí está. ¿Qué usted haría? Una niña de nueve años que la embarace en producto de una violación. ¿Y qué va a hacer una niña de nueve años? Además, que puede morir. ¿Qué usted haría? ¿Y qué haríamos con el violador? Buenas noches. Buenas noches, mi cagra. Te hablo de la cuara, ¿verdad? Sí. Bájate, mi amor, el volumen del televisor para poder escucharte, porque así me resulta imposible. Para decirle a esa señora, que se acabó de llamar ahora mismo, que una criatura en el vientre no tiene la curva de que su padre haya cometido un hecho. No, 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 no. Pero párate, que vas rápido, como nunca en la carretilla. Espérate, déjame hacerte una pregunta. El hombre de su esposo, que es padrastro de esa niña de nueve años, la viola. La pregunta es, ¿qué tú harías? Yo no estoy diciendo más nada. ¿Qué tú harías? Y la niña de nueve años que representa un peligro para la salud violada por su padrastro, ¿qué tú le harías? ¿La dejas así? Y si se muere en medio de su... Ahí está, está bien. Buenas noches, dígame usted. Yo no voy a dejar a usted de la respuesta, como ustedes no están sabios, que yo no voy a preguntar nada. Dígame usted. ¿Pistágoras? ¿Pistágoras? Sí, dígame. ¿Pistágoras? Sí. Oye, lo siguiente. Sí, dime. ¿Qué tú harías? Yo quiero escuchar a los sabios esta noche, dígame. Una niña o una mujer embarazada tiene dentro a un ser humano, aún está una persona viva. ¿Quién está una persona viva? Sí. El hecho de que haya sido una violación de la naturaleza que hay en la edad, nueve años. No importa, cada edad no importa, porque cada edad lleva un ser humano indefenso. El niño, aunque un ser humano indefenso, es una vida. Si la persona que le platice el aborto, o por cualquier circunstancia, evita, se interrumpa esa vida, debe ser sancionada. No con el peso máximo de la ley, debe ser 40 años. Porque ser una persona indefensa. ¿Para qué hay que hacer que con el violador, vamos a aplicar la pena de muerte, vamos a necesitar para que haya pena de muerte en contra del violador? Pero tú sabes qué pasa en la práctica con el violador. Como constituye un hecho bochornoso, generalmente no se querellan contra él, y si se querellan, sale al año. A seguir violando y matando. ¿Qué te pasa? ¿Debe ser sometido? No, porque... Yo te estoy hablando... ¿Debe ser sometido todo el mundo? ¿Todo aquí está el violador? ¿Debe ser sometido por cómics? No, es que no va a pasar, es que en la práctica... ¿Es que va a ser sometido a recopilar el aborto? Pero óyeme esto, yo no te estoy diciendo, yo estoy preguntando, ustedes son los que van a decidir. En la práctica él sale y no pasa nada, y sigue violando. Porque es un... No, el problema es que en la práctica... Que en la práctica el aborto de Chicago, las clínicas están relacionadas, sea médico, sea enfermina, sea coronario, sea quien sea... Ese es tu criterio, hay que... No, 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 es que es la ley. Es solo que la ley, porque la ley y todos los reglamentos políticos establecen que el presidente no es la violencia. La violencia es bien trajado por ese negocio, más que es protegido por el estado. No es que es verdad, ley. Muy bien, y si ahorita se aprueba el código penal con las tres causales, ¿qué ustedes harían? Eh... Yo no sé, pero no es que hay un problema con el fiscal. ¿Tú sabes qué va a pasar en la práctica? que como eso se ha discutido bajo la hipocresía de los términos éticos y morales, al final va a ser aprobado con las tres causales. No hay hipocresía en términos morales, es que la ley lo protege, no es un asunto moral. La Constitución ha establecido que el límite de las libertades, que nadie tiene la libertad de oposición a un mismo esceno, a un asunto sexual. Yo hice la pregunta, ahora yo te lo voy a enfocar como turista, ¿verdad? Para que no vayan a creer que yo estoy empujando o que estoy de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Yo simplemente planteé el asunto ético-moral. Todo el mundo sabe que no está permitido porque nuestro código penal no lo establece, está sancionado por la Constitución, está sancionado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, porque se protege la concepción desde el nacimiento, o sea, desde que se concibe que cae en el vientre, el óvulo se junta con el espermatozoide y va con la trompa, el panopio, hay vida. De eso estamos de acuerdo. La pregunta que yo establezco es otra. Y eso como jurista es indiscutible. Y yo no estoy planteando ese tema. Yo planteo el tema práctico, lo estoy escuchando a ustedes, y ustedes son los que deciden con el espíritu de la ley y lo que plantean la ley. Yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo... En ese aspecto no hay discusión. En ese aspecto estamos de acuerdo y estamos hartos de decirlo durante más de 20 años. Pero el asunto es... La pregunta que yo hago es muy sencilla. Si te pasara a ti como padre, ¿qué tú haces?